¿Cuándo fue tu última vez? ¿Qué ha pasado con Luz? ¿Por qué ya no grabas con ella? ¿Hiciste el frutifantástico con Luz Keine? ¿Si alguien te cae mal algún youtuber? Si hay uno, eh Hace un tiempo atrás hice un video respondiendo preguntas que me hicieron mis seguidores Pero la verdad siento que ese video fue muy incompleto y además ya pasó mucho tiempo Y toca hacer una actualización de ese video Por eso hoy voy a responder muchas preguntas que me estuvieron haciendo en mi Instagram Ya que por allí les dije que me pongan todas sus dudas, sus preguntas más incómodas que tengan Que yo las voy a contestar todas en este video Así que nada, pero antes de comenzar dejen un like Tengo mucho miedo de lo que vaya a suceder Suscríbase todo el mundo porque tenemos la mente de llegar a los 7 millones de suscriptores Pues nada, empecemos con el video Pero ojo, porque les tengo una información muy importante Y es que ya falta muy poco para que empiece el evento 10-14 Que consiste en conectarte 10 de los 14 días que dura el evento En tu cuenta de Call of Duty Mobile Así como lo estoy yo, no es necesario ni jugar Pero si juegas, obviamente que estás súper bien Y no te lo puedes perder por nada del mundo Ya que podrás ganar skins legendarias, míticas y muy épicas Y absolutamente gratis por conectarte esos 10 días Pero solo usando mi link o el código QR que estará disponible a partir del 19 de agosto Así que muy pendiente a la llegada del evento 10-14 Y no te lo pierdas por nada del mundo Vale chicos, ya nos encontramos por aquí Y ojo porque se vienen las preguntas más épicas Y para esto, Mr. Benham me va a acompañar en este video Ya que él me va a estar haciendo las preguntas Ay, porque ya no viajas con lo gaming ¿Terminaron lo que pasó ahí? Ay, ay, mi crack Un poquito suave vamos con las preguntas Esa pregunta la voy a responder más tarde Pero bueno Ojo porque no les expliqué la dinámica Y es que por cada vez que me maten aquí en la partida que estoy Voy a contestar una pregunta Uf, perdí loco A ver, dame la siguiente pregunta, crack A ver, la siguiente pregunta es más suave ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Fácil, jugar videojuegos Vale, ya contesté la pregunta hasta que me maten de nuevo, eh A ver Vamos Reventamos a ese Uy, este se ve bueno, esa skin A ver, a ver, a ver Ah, pero me salieron bochitos, loco Así nunca voy a morir, loco Uy No sé, pero está raro esto, eh A ver, vamos con la siguiente pregunta que me acaban de matar, crack La siguiente pregunta es la siguiente ¿Cómo te llamas en la vida real? ¿Cómo me llamo en la vida real? En serio, gente que no sabe mi nombre Si muchas veces lo he dicho Mi nombre es Richard Ok ¿Y lo puedes decir completo o no? Sí A ver Richard Andrés Pluas Ese es mi nombre completo Perfecto Vamos, ya voy dos preguntas, ¿no? Ok Pan comido Vale, chicos, tuve que tener una partida igualada Porque la anterior estaba demasiado, pero demasiado fácil Y así no tendría sentido Porque no iba a contestar casi preguntas Porque no me iban a matar Pero bueno, yo estoy ahorita así En una partida igualada Y se supone que estos compas juegan muy bien, eh A ver, vamos a ver Se supone que mis enemigos juegan bien, loco Ok, ahí hay uno Toma Uf, eso estuvo muy cerca, mi crack Soy tremendo Perfecto Acaba de morir, loco, con una granada Así que dime la siguiente pregunta No, qué manco Mira, la siguiente pregunta es En la vida real ¿Cuál es tu arma favorita? ¿Y cuál es la que menos te gusta también? Uy, en la vida real, loco Pues la verdad no tengo mucha experiencia con las armas Pero me gustaría Me gustaría Conocerlas Y pues No sabría decir de cuál todavía Por el momento Porque no las conozco O sea que técnicamente Nunca has tenido un arma en tus manos No, nunca Siguiente pregunta, crack Uy Vamos Vamos Bueno, ahí me maté a dos Pero no importa, loco Sigue con las preguntas Que ya quiero que esto se ponga bueno La gente quiere que conteste más preguntas, mi crack A ver A ver ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Ojo Esto es una pregunta Esto es una pregunta Esto es una pregunta aparte de Luke Gaming Porque Luke Gaming es Luke Gaming Pero te puede gustar alguien más Me gusta Mi tío Pásame la siguiente pregunta, mi loco ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? A ver Es algo relacionado con camarón Pero se me fue el nombre, loco Los camarones a la plancha Te lo voy a poner así Ah, camarones a la plancha Ok Ok, dos kills más ahí Muy bien Mientras me sigues diciendo la otra pregunta, loco ¿Por qué más? Vamos ¿Cuántos años acabaste de cumplir? Uy, esa es muy buena pregunta, eh 24 años Iba a decir 23, loco Pero me olvidé, eh Estoy acostumbrado todavía a decir que tengo 23 Pero no Ya soy más Un poco más viejo, loco 24 Estoy más acostumbrado Me pasa igual ¿Ya te hago otra pregunta o miedo? Sí, sí Tú sígueles ¿Qué es lo más escalofriante que te ha pasado? ¿Qué es lo más escalofriante que me ha pasado? Uy, me la pusiste a pensar, eh No sé qué contestar en esta ocasión, loco A ver Escuchar ruidos a las 3 de la mañana cuando estaba jugando Es lo más escalofriante que me ha pasado una vez Ok, yo acabo de sacar esto A ver, síguela ¿Por qué dejaste de ser gay? ¿Pero cómo así que por qué dejaste de ser gay, loco? ¿Y esa pregunta, loco? Pero si yo no, yo nunca he sido gay No sé No entiendo esa pregunta, crack ¿Cuánto es 100 huevos más 2 huevos? 100 huevos más 2 huevos 102 huevos Sí, ¿no? 102 huevos Y bueno, crack Terminé la primera partida Y es hora de subirle el nivel a las preguntas, loco Ok Así mismo como subí el nivel aquí a Novato 4 Vamos a subirle el nivel a las preguntas Vale, chicos Este mapa me gusta demasiado, loco Este mapa del barco, loco Me gusta demasiado Pero bueno Cuando pierda la primera kill Cuando me hagan la primera kill, loco Ok Ahí se viene la primera pregunta Todavía no he perdido Uy, 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 uy Vamos Ese no me ve Bestia Bestia, tengo 2 aquí Toma Toma, toma, toma Uy, pero esta gente no se está parando tan duro como yo pensé Pero es que también estoy en 95, loco ¿Qué puedo esperar? Vamos Uf A la bestia la skill que me estoy haciendo Uy, 3 acá Toma ¿Qué pasó? ¡No! No sé No entendí qué pasó, loco Pero bueno, perdí Así que vamos ahorita si continuamos con las preguntas, crack Dale, mira Esta pregunta es mía personal Ok Yo sé que tú eres muy pacífico Pero siempre he tenido la duda De que si alguien te cae mal Algún youtuber Uy, youtuber que me caiga mal A ver, si hay uno, eh Si hay uno, pero no lo voy a decir, loco Por respeto No se puede decir ¿Y alguna pista o algo, no? No, sus videos no me gustan, loco La verdad Va, va Dejemos hasta ahí Ya sabemos que hay uno que por ahí que te cae mal ¿Ha colaborado contigo o no? Para darnos una fiesta más o menos Sí Sí ha colaborado conmigo Sí Listo, listo, listo ¿Cuándo vuelves a viajar a México? ¿Cuándo vuelves a viajar a México? En septiembre En septiembre, ok No, 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 no En octubre, en octubre Granadita por allá, muy bien ¿Quieres hacer un trío con Luz y con Machica? ¡Vamos! ¿Eso dice la pregunta, loco? ¿O tú te la estás inventando? No, 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 no Aquí dice la pregunta ¿Es en serio lo que me estás contando? Sí Como si estas cosas pasaran ¿Qué signo eres? ¿Qué signo soy? Creo que soy cáncer, sí Cáncer ¿Tienes cáncer? No, soy signo cáncer ¿Qué? ¿Hiciste el frutifantástico con Luz Gaming? ¿Hiciste el frutifantástico con Luz Gaming? Pone El duende verde lo hizo Yo no tuve nada que ver Uh Uh, esa pregunta no se la puede contestar, eh Esa pregunta no se la puedo contestar, gente La verdad ¿Cuál fue tu primer video en YouTube? Mi primer video en YouTube fue jugando ¿Jugando qué? Fue jugando un gameplay Y... Y no lo vio ni mi tío Pero bueno, ahí está Ah, no Me equivoco Mi primer video fue una intro que me hice A ver si en edición la ponen Quisieras que Luz Gaming sea a tu novia Quisieras que Luz Gaming sea a tu novia Nah Como amiga la quiero Como novia no la quiero Oh, está muy grande para ti Que tú eres chiquito Está muy grande para ti, dice Sí, también, pero de estatura, eh Hasta para mí está grande ¿Cuándo fue tu última vez? ¿Cuándo fue tu última vez? A ver, mi última vez que comí sushi fue hace un mes, loco ¿Sí? No, ¿cómo así? Aquí no estamos hablando de comer sushi, loco ¿Cuánto te mide el yuppie? ¿Cuánto te mide el yuppie? El yuppie Ey, ojito con esas preguntas, gente Ya se están poniendo al siguiente nivel, loco, eh Yo digo que lo suficiente para ser feliz Eso quiere decir que no es tan grande Si conocieras a Bad Bunny, ¿qué es lo primero que le dirías? Uh, esa pregunta me interesa Me gustaría decirle algo que... Ustedes saben que soy muy fan de Bad Bunny, gente Y me gustaría decirle algo muy original, no que todo lo que todos le dicen No, algo diferente Porque todos seguramente le dicen Bad Bunny, soy tu fan Me gusta tu música Pero yo le diría Bad Bunny, méteme ¿Cuál es tu mayor sueño? Si esto es interesante Ok Mi mayor sueño es ser feliz y no preocuparme por nada Y vivir tranquilo Y que mi familia esté tranquilo Ese es mi mayor sueño ¿A los cuántos años tuviste tu primera novia? ¿A los cuántos años tuviste tu primera novia? Todavía la espero ¿Hay algún hombre que te vaya a decir Este hombre está guapo? ¿Hay algún hombre qué? Hay un hombre que te haya hecho dudar de tu sexualidad Que digas No, este hombre está guapo No No, a mí sí me gusta a Henry Cavill, güey Eres un asqueroso individuo, ¿lo sabías? Vamos con la última pregunta, eh La última pregunta Bueno, ya van muchas preguntas Y ahora sí quiero lo importante Que me prometiste que me ibas a responder al final A ver, a ver ¿Qué ha pasado con Luz? ¿Qué ha pasado con Luz? ¿Por qué ya no grabas con ella? Uh, pues no sé la verdad, eh Luz ya no me habla, chicos Ya no me quiere Mmm Y pues Quizás nunca más Habrán videos En este canal con Luz Así que No sé No sabría decirles No pasó nada Seguimos siendo amigos Aunque sinceramente no entiendo qué pasó Así que pregúntenle a ella Qué es lo que opina de esto Pero bueno, mi crack Por aquí se acabaron ya las preguntas Dejen su like Y suscríbanse Si quieren que hagamos otra parte Contestando preguntas Tipo como este estilo Ya que sé que les gusta un montón Y pues nada Se me cuida mucho No olviden el reto 10-14 Muy importante Conectarse 10 días de los 14 Que dura el evento En tu cuenta de Call of Duty Mobile Para que se puedan llevar Muchas recompensas Así que bueno Nos vemos En un siguiente video